¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube. Además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de toda Latinoamérica. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, Shakira recibe una fuerte y mala noticia. Ustedes ya saben que Shakira fue la cómplice de una masacre a su expareja en su sección con Vicerrap, que se convirtió en una completa tiradera para su expareja Gerard Piqué. Pero ella pensaba que con esa tiradera iba a acabar un poco con el matrimonio o la nueva relación que tiene su expareja Gerard Piqué. Pero no mi gente, al parecer el futbolista se lo hace de maldad a Shakira y sube la foto por primera vez de él y su nueva pareja mi gente. Algo que le dolerá en el alma a Shakira porque de lejos se le ve que ella sigue interesada en él todavía mi gente. Y ustedes lo saben que Shakira sigue enamorada de Gerard Piqué. Pero si no han visto la foto, mírenla aquí mi gente. Le cierra la boca a Gerard Piqué solo con esta foto a Shakira. Recuerda suscribirte a mi canal que es totalmente gratis. Nos vemos en otro video.